Esta es la casa, tres cuartos, dos baños, aire acondicionado central, planta de tratamiento del agua, un cuarto de acre o diez mil pies cuadrados, piso baldosa con todos los electrodomésticos, tenemos con la cocina, tiene tres cuartos y un baño, tenemos la cocina, la cocina con todos los electrodomésticos, aquí tenemos un cuarto de estudio, esto es un cuarto de estudio, aquí está el baño auxiliar, un baño auxiliar, este es un cuarto de estudio, cuartico de estudio con toda su infraestructura, aquí tenemos el segundo cuarto con su clóset, cuarto con su clóset, con vista a la piscina, aquí está el otro cuarto, con piso de baldosa, también con su clóset, todos tienen ventanas hacia la piscina. Y esta es la pieza principal, con todos sus clósetes, con el baño principal, la pieza principal con el baño principal, con vista a la piscina, aquí hay salida la piscina. Esta casa es tres cuartos, dos baños, piso baldosa, aire acondicionado central, garaje para dos vehículos, dos vehículos, al frente hay un largo, que es un largo que al frente nadie le va a construir, nadie le va a tapar la vista para ese largo. Esta es la parte de atrás de la piscina, que son 10.000 pies cuadrados, 80 de frente por 1.60 de largo, aquí está la parte de abajo, aquí está la parte de la piscina, tiene una área grandísima, que en total son 3.000 pies cuadrados construidos de área. Tiene una fuente, está completamente cerrada, una piscina completamente cerrada. Aquí tenemos la planta de tratamiento del agua a la piscina.